Otra de las vías que tienen los cubanos para salir legalmente de Cuba es un programa que permite a residentes y ciudadanos americanos solicitar un permiso de ingreso para sus familiares en Cuba sin tener que esperar una visa de inmigrante. Alexis Boentes nos explica a continuación cuál es, qué requisitos piden y cuánto demora ese proceso. Para eso se nos une en vivo adelante Alexis. Hola, qué tal, muy buenas noches. Se trata del programa Parol de Reunificación Familiar, que no es lo mismo que el Parol Humanitario, aunque los dos permiten ingresar a Estados Unidos sin la necesidad de una visa y de forma legal. Es lo que estamos añorando desde hace nueve años prácticamente. El reencuentro con su hijo en Estados Unidos. En el 2017, cuando surgió el programa Parol de Reunificación Familiar para Cubanos, Ernesto Sierra recibió una invitación para participar. Y entonces, bueno, pues yo pagué los 500 pesos que se tenía que pagar por eso y al final pues no pudo ser. El cierre de la Embajada de Estados Unidos en Cuba durante la administración Trump detuvo ese proceso. Y ahora es que viene llegando. Hace ya prácticamente nueve años de la reformación. Mientras muchos casos de esa primera etapa aún quedan pendientes, el gobierno de Estados Unidos volvió a activar ese programa. Las personas que están aún participando en el programa anterior, esas personas tienen que esperar a que les manden para una entrevista, en este caso en La Habana. Mientras que las personas que están en el nuevo, lo que he escuchado es que usualmente se demoran de dos a tres meses. Y ese es el principal beneficio, la agilidad en el proceso. Por ejemplo, una reclamación a un hermano podría durar de 15 a 20 años. Sin embargo, con el Parol, una vez que tenga aprobado el formulario I-130, es decir, la petición familiar, podría viajar a Estados Unidos. Una vez que este formulario esté aprobado, USCIS es el que determina quién va a participar en este programa y quién no. Entonces, no hay forma que la persona, el peticionario o el beneficiario en ese otro país le solicita a USCIS participar. Eso es elección propia de USCIS. El migrante recibiría un permiso de trabajo mientras espera su visa en Estados Unidos. Aunque en el caso de los cubanos, al año y un día ya podrían aplicar a su residencia. Las personas que no son cubanas realmente tienen que esperar a que su visa esté disponible para poder presentar la residencia. Por cierto, este programa no aplica para ciudadanos que reclaman a familiares inmediatos. Por ejemplo, un hijo a sus padres, porque se supone que para ellos siempre hay visas disponibles y el trámite es bastante rápido. Quienes están esperando desde el 2017 no tienen más opción que esa, seguir esperando. Alexis Buentes, Telemundo 51.